Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional, los funcionarios del Ministerio del Ambiente están realizando los controles correspondientes en las aguas del río Paraguay, en la zona de Concepción, porque ya rige la veda pesquera. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Pesca y Agricultura y la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada, en el marco de la temporada de veda pesquera, realiza diariamente controles fluviales, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía en general a respetar el espacio de tiempo en el cual está prohibido pescar, con el fin de no alterar el periodo biológico de desove y reproducción de las especies, lo que permitirá perpetuar y contar con mayor número de peces al final del tiempo de veda. En este sentido, se realizó un operativo de monitoreo en aguas del río Paraguay, en toda la zona de Concepción. La comitiva del MADES contó con el acompañamiento de la Prefectura Naval. Durante todo el recorrido, los funcionarios mencionaron que no se observó ninguna actividad pesquera. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, advierte que la veda pesquera se extiende hasta el 14 de diciembre para aguas compartidas con Argentina y hasta el 31 de enero del 2019 con el Brasil. Contempla dos excepciones para este periodo, la pesca de subsistencia y la pesca de producción. La de subsistencia está permitida. Es la que se realiza desde la ribera de los cauces hídricos por moradores o por quienes fijen domicilio permanente en las zonas ribereñas, y es considerada una actividad para consumo diario familiar. Los referentes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestaron que se encuentran coordinando los trabajos con la Prefectura Naval, la Policía y la Fiscalía del Medio Ambiente para seguir realizando los controles en aguas del río Paraguay. Y esta mañana se llevó a cabo una feria pedagógica en la Escuela San Miguel que queda a unos 15 kilómetros de la ciudad de Concepción. En una primera fase estuvimos realizando la fase denominada Siente y Explora. En esa fase llevamos a nuestros estudiantes a la ciudad de Concepción de tal manera que ellos observen qué es lo que ven referente a nuestro eje temático que es medio ambiente, ¿verdad? Dentro del marco, por supuesto, el proyecto despierta, crea y transforma el medio ambiente. Entonces, ellos fueron en esa fase a explorar todo. La Fundación ProSegur, a través de su programa Piecitos Colorados, está acompañando a esta institución desde el año 2011 en varias áreas. Y bueno, este año, un poco dentro de la fase de mejora educativa, lanzamos este proyecto a la directora. Como ya explicaron súper bien, ¿verdad? El lema de este año era despierta, crea y transforma tu medio ambiente. Asesorado por una fundación española que se llama Créate. Y el objetivo era que el alumno sea un poco el protagonista de este tipo de proyectos, ¿verdad? Tratar de que los alumnos sean, de incitarles a los alumnos a ese espíritu creativo y emprendedor y que se den cuenta, ellos desde chicos, que ellos pueden cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y que el día de mañana ellos pueden ser grandes emprendedores, ¿verdad? Hoy los chicos son líderes, protagonistas. Tanto es así que tenemos dentro del programa a tres egresadas de esta escuela, de esta institución, en la universidad. Todo esto siempre acompañando muy de cerca de la fundación, ¿verdad? Y revisando sus notas periódicamente. Entonces, en el próximo año vamos a tener una profesional que fue egresada y que fue parte del proyecto de fundación, ¿verdad? Entonces, es realmente una vitamina para nosotros a seguir apostando por los chicos. Y bueno, este proyecto realmente tuvo éxito en varios países latinoamericanos y en Europa, ¿verdad? Es por eso que nos animamos a bajar esto en Concepción y otros departamentos donde la fundación tiene presencia. Vamos a compartir con ustedes esta información a nivel nacional. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, regresó de su viaje y habló sobre la amenaza que recibió la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Nosotros teníamos el video de eso hace tiempo ya. Tres de las personas que figuran en ese video creo que ya fueron abatidos por la Policía Nacional. ¿Hay amenazas hacia ustedes o hacia alguien más? Y no sé, eso tiene que manejar la policía. Nosotros justamente nos dimos a conocer ese video por prudencia, ¿verdad? Voy a decir una cosa, ¿verdad? Me parece muy mal gusto dar a conocer ese video justo el día que se trató de incorporar sobre tablas una ampliación del presupuesto. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de la Fiscalía. Vamos a apoyarle a la Fiscalía en todo lo que se pueda. Pero hay que ver un poco el peso que tiene y la naturaleza de la Fiscalía en ir a pedir auxilio y qué compromiso se hace con el Congreso Nacional cuando la Fiscalía hace directamente lobby con el Congreso Nacional. Nosotros vamos a establecer una mesa de diálogo. Ya veníamos hablando. El presidente ojalá pueda darle los aumentos salariales a todos. A los de clínica, a los jubilados, hacer la revisión del proceso de jubilación. O sea, el presidente no es que nos quiere. El presidente lastimosamente tiene limitaciones presupuestarias y queremos, no podemos privilegiar solamente un estamento. Nadie tiene que quedar impune. Ya dije muchas veces, desde el presidente para abajo, nadie tiene que quedar impune y nosotros alentamos todo tipo de investigación y si hay algo que tenemos que rendir cuenta ante la justicia, eso es lo que vamos a hacer.